Y revista Paparazzi Nos íbamos a enmarcar dentro de lo que es el concurso a nivel nacional Por primera vez en la tercera edición del Burger Master Pues Ibagué va a participar Entonces pues que chévere que nos ofrezcan O se extienda esa propuesta a la ciudad Para transmitírsela a los ibaguereños Bueno pues te cuento que eso es una locura realmente Porque la magnitud de lo que se ha hablado De lo que es el Burger Master es un tema social muy grande Entonces el despliegue logístico que hay que hacer Para poder abastecer los negocios siempre es bastante amplio Pero el beneficio para todos es que Tanto los restaurantes como los proveedores Nuestros y finalmente los clientes Son los que van a sacar provecho de esta actividad En donde a un costo muy bajo Pues la gente va a tener la oportunidad De venir a cada uno de los restaurantes participantes Probar la hamburguesa que es como su edición especial Y bueno disfrutar como de esta gran magnitud de evento Que pues se viene ahorita del 29 al 5 de mayo Bueno ustedes tienen la marrana Es la hamburguesa que ustedes escogieron Para todos ibaguereños que participen Y que disfruten en este Burger Master ¿Qué trae la marrana? ¿Qué tiene diferente a otras hamburguesas en la ciudad de Ibagué? Bueno la marrana digamos que le quisimos dar ese nombre Un nombre un poco jocoso o diferente Pues teniendo en cuenta que la hamburguesa que vamos a preparar Obviamente es con carne de res Pero tiene un ingrediente muy particular Que es como un polvo Un espolvoreado de cerdo Entonces por esa razón quisimos llamarla la marrana Y porque pues si tú te das cuenta El personaje del Ilustre como tal es un gato Entonces quisimos jugar un poco con esa parte de Como de la faula o de la parte como de la invitación del gato a la marrana Y ella fue la que le ayudó a crear lo que es la hamburguesa Con la cual vamos a participar Esa era la idea Bueno Leo, aparte de la hamburguesa a la marrana Y pues se acaba el Burger Master La invitación es para que sigan visitando el Ilustre ¿Qué otros platos y bebidas pueden encontrar aquí todos los ibagreños? Claro que sí, por supuesto Pues ya llevamos acá como les he contado antes Más de dos años Y pues acá la idea del Ilustre siempre ha sido Como tener una opción para cualquier hora del día Entonces pues se encuentran desde café tipo exportación Sembrado por acá por caficultores solimenses Encuentran línea de cervecería importada También traemos cervecería europea Y otros lados acá a la ciudad de Ibagué Y pues obviamente ahorita venimos con algo muy fuerte Que es nuestra carta de cocina, de comida El chef Camilo Rojas pues también se ha dado la tarea Como de implementar nuevos insumos también muy tolimenses Con la idea de resaltar siempre lo colombiano Entonces la idea y la invitación es que vengan Que prueben, que degusten Que vean nuestras presentaciones musicales Los viernes que tenemos DJ C en vivo Pues para tomarse un cóctel, una cerveza Pues digamos que es una buena opción acá en el centro de la ciudad Leo, recordemos las redes sociales Para que todos sigan lo espectacular Que es venir al Ilustre Pero también para que se contagien del Burger Master Claro que sí, nosotros aparecemos en Instagram y Facebook Como el Ilustre Bistro Ahí nos pueden seguir Y ahí pueden seguir todas las publicaciones que hacemos Actividades, platos, menús Ahora también tenemos algo muy fuerte Que es el tema de los eventos Entonces pues hemos articulado como todo Para que la gente encuentre acá un espacio Pues para cualquier tipo de celebración Espacio, momento familiar, con amigos, parche Y bueno y ahora que pues viene el Burger Master Entonces pues invitarlos con toda Para que vengan a degustar De una buena hamburguesa Y de un buen espacio acá en el centro de la ciudad Esa es la idea Bueno Leo, muchísimas gracias por estar aquí en Paparazzi Y ustedes ya saben la recomendación Venir al Ilustre Del 29 de abril al 5 de mayo Y disfrutar de la marrana Deliciosa hamburguesa Recomendado aquí en Paparazzi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!